Hola, bienvenidos a La Comida Está Lista Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy se llama Colombiana intenta hacer una chocotorta y falla en el intento Quiero hacer una chocotorta porque se ve deliciosa y dije, este es el regalo perfecto para el día de la madre Lastimosamente no conseguí las galletas originales las chocolinas, creo que se llaman La verdad, en Colombia o por lo menos en Cali no las conseguí por ninguna parte las chocolinas estaban desaparecidas pero busqué otra alternativa porque hay que ser recursivos y conseguí otras galletas yo sé que no es lo mismo me pueden perdonar pero hay que ser recursivos y buscar la solución entonces, si quieren ver cómo me quedó esta chocotorta que creo que fue un fail sigan viendo Los ingredientes que necesitamos son café, queso crema, muchas galletas de chocolate y finalmente arequipe, cajeta o dulce de leche el primer paso es mezclar el queso crema con el arequipe lo mezclamos muy bien hasta tener una mezcla homogénea se ve demasiado delicioso pero no se lo vayan a comer, tranquilos el siguiente paso es sumergir las galletas en el café y las vamos a poner en un molde con papel parafinado vamos a crear la primera capa de galletas aquí se me olvidó pero las galletas pongámoslas boca abajo la verdad yo no les quité la crema a mis galletas me dio pereza pero ustedes se las pueden quitar a mí no me molesta la crema de las galletas ahora, sobre las galletas vamos a poner un poco de la crema que hicimos la vamos a emparejar lo mejor posible les tengo que confesar algo yo les puse mucha crema pero mucha crema nunca es suficiente ahora volvemos a poner otra capa de galletas y continuamos así hasta acabar todo nuestro molde en este caso yo voy a poner 3 capas de relleno y 4 capas de galletas seguimos armando nuestras capas relleno, galletas, relleno, galletas hasta que nos quede algo así llevamos el molde a la nevera o al refrigerador por mínimo 6 horas esto es para que la crema tome una consistencia mucho más firme cuando ya esté refrigerada la sacamos de la nevera y ponemos un plato sobre el molde para que sea mucho más fácil desmoldarla le damos la vuelta y retiramos el papel parafinado si ven lo pude retirar supremamente fácil como pueden ver exageré con la crema le puse demasiada pero bueno voy a decorar con más crema porque nunca es suficiente crema entonces vamos a decorar y les voy a mostrar el resultado final tarán así quedó mi chocotorta yo sé que no es igual a la original vamos a cortar un trozo para que vean cómo se ven las capas la verdad quedó deliciosa gracias Argentina por crear esto tan rico bueno espero que les haya gustado este video yo sé que la chocotorta no me quedé igual a la original pero bueno lo hice con todo el amor para el día de la madre así que si ustedes quieren hacerle esta receta a su mamá vayan compren los ingredientes y compartan este video con su mamá perdón no con su mamá no porque se da cuenta de la sorpresa con su abuela con su tía con sus amigas con sus amigos con su abuelo con su perro con su amante bandido con todo el mundo síganme en todas mis redes sociales se las voy a dejar por aquí por aquí sígueme 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 y no siendo más nos vemos en un próximo video bye